¿Qué tal, Kiko? Me imagino que un poco cansado, ¿no? Aunque bueno, contento porque no te falta trabajo, estás todo el día haciendo cosas. Bueno, preguntarte, esta semana se habla mucho de vosotros, las fotos en el Hola. Aunque Jessica ha desmentido de que vosotros hayáis dado permiso a Hola para que publicara esas fotos, porque decían que si las publicaban era porque tenía permiso a alguno de vosotros. Ella lo desmiente, me imagino que tú también, ¿verdad? Pero no te enfades con nosotros, Kiko, que solo te preguntamos de las cosas que todo el mundo habla. Bueno, también preguntarte, esta semana también han salido Tetchi y Tamara hablando de ti, me imagino que te sorprende todo esto, ¿verdad? Tú siempre te has portado muy bien con ellas, has tenido muy buena relación con ellas, ¿por qué crees que ahora ellas hablan de ti? Esa sonrisa que es, desapuntan un poco al carro. La sonrisa esa es que eres muy pesada. ¿Y qué le hago yo si te tengo que preguntar? Si quiere más compañía hace la real, que es donde voy ahora. No, hombre, a lo mejor está lejos, ¿no? ¿Qué tal se encuentra tu madre, que sabemos que está un poco mal? Kiko, ¿es cierto que te has peleado con tu prima, que la llamaste el otro día diciéndole que no quieres que te vuelva a defender? Venga, ya te dejo tranquilo, gracias. Que tengas buena noche. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.